En Tijuana, más de 10.000 personas conmemoraron el 108 aniversario de la Revolución Mexicana a través del segundo festival Vive la Villa en la colonia Francisco Villa, donde también fue inaugurado el mural de la Adelita del artista César Sánchez. El tradicional desfile conmemorativo fue encabezado por caballos del rancho El Atorón, donde el mariachi Sonidos de México llenó de esencia mexicana la concurrida calle. El festival finalizó con las canciones de la sonora dinamita, donde los asistentes contagiados por el ritmo de la agrupación bailaron durante aproximadamente dos horas. Con información e imágenes de Marta Alicia Reyes, corresponsal en Tijuana, Notimex.